Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenido a esta que es su casa que se llama Buena Vida. Hoy estamos aquí encantados, bendecidos de acompañarles en sus casas y de que usted nos deje entrar en sus hogares sin nosotros pedir permiso. Hoy vamos a hablar de esas dolorosas hemorroides, cómo evitarlas y qué tratamientos existen. Todo esto de la boca de un experto especialista en gastroenterología. ¿Y por qué le tenemos miedo de hablar de un tema que es natural de la vida, que es la muerte? Vamos a hablar con una señora que ha escrito un libro que tiene una historia sumamente interesante. Y en la cocina de Buena Vida hay unos olores aquí, deliciosos, como cada miércoles a esta hora. Y hoy vamos a preparar un plato que tiene ingredientes muy naturales, huele muy bien y es un zancocho. Así que usted vaya buscando lápiz y papel porque le vamos a dar paso a paso la receta y los ingredientes para que usted lo pueda realizar en su hogar. Y se puede llegar a ser bella en concurso, me refiero, ¿eh? Después de los 50 años, hasta el punto de precisamente entrar a concursar en un certamen de belleza, le presentamos hoy a una invitada que tenemos que ha sido señora Universo a sus casi 50 años. Quédese con nosotros, yo soy su doctora Marixa Fuentes y vamos a conectarnos con la fuente de información y buena vida. Es conocido que tomar bebidas con gas, llamadas gaseosas y refrescos, inflaman el abdomen. Estas bebidas carbonatadas generan dióxido de carbono, haciendo que el cuerpo cree gases que de inmediato nos inflaman. El alto contenido en azúcar y otros edulcorantes artificiales también incrementan la grasa en el área del abdomen. La opción más saludable es beber agua natural o agua de sabores. Si a usted no le gusta el agua natural, que increíblemente hay muchas personas que no les gusta el agua, para evitar que entre a su organismo azúcar y gases innecesarios. No gaseosas, no refrescos, por favor. Sabemos que el vino tinto tiene múltiples beneficios y que tomar una copa al día le puede caer muy bien. Además de lo obvio que es no caer en los excesos. Uno de los beneficios más importantes del vino tinto es que está lleno de elementos e ingredientes que son antioxidantes. Esto quiere decir que van a prevenir el envejecimiento de nuestras células, van a ayudar a restaurar la producción de colágeno y las fibras elásticas en la piel, con una reducción considerable de líneas de expresión prematuras que tienen las personas a partir de tan pronto como de 30 o 35 años. También hay una información curiosa que esta bebida, que es el vino tinto, consumido con moderación, reduce el riesgo de enfermedades del corazón y ayuda a conciliar el sueño. Porque, a lo mejor usted no sabía este dato, el vino tinto tiene alto contenido en esa hormona natural que nosotros segregamos, que se llama melatonina. Por eso es que a muchas personas, después de dos o tres copitas de vino, les da sueño. Esa es la explicación. Hasta aquí mis noticias del día de hoy. ¿Cuáles son los cinco elementos que se deben activar para tener una vida saludable, sana, mental, emocional y físicamente? Esto es importante para tener relaciones sanas. Y cuando hablamos de relaciones no son solamente relaciones de pareja, sino relación con todos los seres humanos. Cuando hay dos personas ya hay una relación, sean hijos, nietos, amigos, vecinos, colegas, hermanos. O sea, todo tipo de relación entre dos personas es una relación. Entonces vamos a hablar de este tema que se trata, porque además le quiero invitar a un evento que muy pronto, ya esta semana, vamos a tener aquí en la ciudad de Miami, en Homestead. Citará, que es profesora de meditación y autora, y a su lado está Soel, que es productora de música y artista. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Bienvenidas. ¿Qué tal están? Muy bien. Y veo que vienen con un instrumento. Queríamos ofrecerte aquí una especie de meditación, si es posible. En televisión es un poco complejo. Bueno, haremos lo que se pueda, sí. Un poco complicado de hacer meditación en televisión, porque estar callado por más de 15 segundos en televisión es una eternidad. Claro. Imagínate, entonces no se puede lograr el objetivo. Sin embargo, podemos intentarlo con breves segundos, ¿verdad? Sí, explicarlo un poquitito. Nosotros usamos, bueno, los instrumentos para entrar en estado meditativo. Y lo que queríamos conversar hoy era este evento que tenemos el jueves, mañana, en Homestead, que son herramientas que nosotros queremos brindarle a la gente para que puedan tener ese momento de quietud, quietud mental, quietud de pensamientos, para conectarte con el corazón. Y bueno, esa es una de las razones por las cuales quisimos hacer este festival, que se llama The Movement, Be Here Now Experience. Traer a la gente a la aquí y a la ahora. Tú sabes que yo llevo 22 años meditando. Y cada vez que entrevisto a personas que vienen a nuestra casa en Buena Vida a hablar sobre el tema de la meditación, les pregunto, para ustedes, o para ti en este caso, citar a qué es la meditación. Para mí es un estado, un estado donde puede uno acceder cuando uno quiera. Siempre es un estado presente en nosotros mismos. Entonces es muy fácil caer en la normalidad de la vida, en el estrés. Nosotros, por ejemplo, con el evento que tenemos, el estrés que hay, y siempre volver a ese sitio, ese estado, donde yo le llamo el estado de la meditación, que es un estado en calma, un estado en el centro, un estado donde uno puede descansar, estar en paz. Tú sabes que a medida que pasan los años, yo me doy cuenta porque trato de, aunque no somos perfectos, porque nadie lo es, ningún ser humano, trato de practicar lo que predico, ¿no? Y cuando me comprometo en aprender una disciplina, me comprometo conmigo misma en practicarla. Y la verdad es que todo requiere tiempo y dedicación y perseverancia y disciplina y estructura. Y en el día a día y el recorre de la vida, a veces me siento que estoy muy acelerada y digo, es que si hace dos días que no medito, entonces lo dejo absolutamente todo, me recojo, pongo una meditación guiada por solamente 20 minutos y todo cambia. Sí. Porque todo está dentro de nosotros. Entonces, Soel, este instrumento te ayuda a, me imagino que a través de ondas vibratorias, a centrarnos y ayudarnos porque lo que es los olores, el sonido, bajar la luz, todo eso ayuda mucho para centrarnos en nuestro yo interior. Todo eso ayuda. La respiración. Mismo viniendo para el programa hoy, tenemos un festival muy grande en nuestras espaldas. Entonces, es como que uno siempre tiene que conectarse con esa respiración y eso inmediatamente te calma. Uno se conecta con el sonido y te calma. Este es un tambor, es un frame drum que tiene una vibración muy bonita y hace que tu mente se vaya al sonido y se enganche con la vibración. Entonces, ya automáticamente apagás. Accional otra vez. Y bueno, y tocar el tambor y escuchar el tambor te lleva a ese estado. Inmediatamente tu cuerpo reconoce esa vibración, ese sonido y te lleva ahí. Es que lo que muchas personas que no practican la meditación ni se conectan con este tipo de, yo diría, de ondas que ayudan a nuestras ondas cerebrales a ubicarnos y a centrarnos no saben que nosotros realmente, todo nuestro cuerpo está compuesto de ondas, de ondas vibracionales. Entonces, al conectarnos con este tipo de instrumento, hay muchos otros, realmente lo que nos hace es volver a nuestro estado natural, ¿verdad? Porque siempre vivimos hacia afuera, hacia la sociedad, hacia los compromisos, a decirle que sí a todo, las responsabilidades. Pero a muchas personas, yo gracias a Dios estoy tratando que cada vez acordarme más de ir dentro de mí. ¿De qué se trata y cómo podemos invitar a los televidentes para que vayan a este hermoso evento, Sitara? Bueno, nosotros creamos este festival con una intención que era ofrecer a los invitados que viniesen diferentes herramientas. Entonces, el invitado cuando llega tiene un centro de orientación donde tú puedes explicar lo que vienes a trabajar o simplemente decir, bueno, quiero aprender a meditar o quiero solamente relajarme o me estoy yendo a través de un divorcio, o quiero ayuda. Entonces, tenemos un equipo de nuestro staff donde te ayudan y te sientan con diferentes coaches, diferentes healers y luego tienes un escenario principal donde hay clases. El evento es mañana, o sea, día 11. 11, 11. De las 11 de la mañana a las 11 de la noche. Me ha encantado eso, tú sabes. El número 11 para mí es un número sagrado, importante. Y entonces, que hayan escogido el día 11 de noviembre, que es el mes 11, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche, quiere decir que les va a salir muy bonito. Sí. De hecho, el 11 son, si tú miras los dos números, son dos pilares, que son como las puertas. Y las puertas a otra dimensión, a otro plano existencial. Por eso es tan importante que abrimos el portal a las 11, cerramos el portal a las 11 de la noche. ¿Es presencial el evento? Sí, es presencial en Homestead. Es un área sagrada, hermosa. Aquí en Homestead, donde hay una laguna, árboles frutales, hermoso el sitio, hermoso. Conectados con la naturaleza. Sí. Como debe ser. Totalmente. TheMovement.com, ahí está en pantalla, para que entren a la página web, TheMovement, déjenle un poquitico a mi querido director y productor.com, para que usted entre a la página web y ahí está toda la información. Vale la pena. Estos eventos que yo trato de participar en varios al año, nos ayudan a reconectar, a centrarnos, a revisar las prioridades, a darnos cuenta realmente qué es lo importante. Es sumamente importante y vital acudir a estos tipos de eventos para salir de la rutina del día a día. Gracias por estar aquí con nosotros. Pudimos escuchar el sonido vibracional. Lo pudimos mezclar un poco. Así que Dios les bendiga. Gracias. Que tengan éxitos bendecidos en ese evento. Y lo más importante, que puedan ayudar a muchas personas. Es nuestra misión. De esos eventos salen personas con sanación, con prioridades claras y con decisiones. Que de eso se trata la vida. Y vamos a hablar de un tema que quizás a usted no le gusta, pero es natural, es parte de la vida, la muerte. Y con ello regresamos. ¡Gracias!